Hay tres grandes transformaciones en la historia de México. Nosotros desde hace mucho tiempo venimos luchando para conseguir un verdadero cambio en el país. Y así lo decidió después de muchos años el pueblo de México. Nos eligió y nos hemos propuesto llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública en ese país. Y hablar de la independencia, de la reforma, de la revolución. Y ahora estamos empeñados, comprometidos en llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Sin violencia, de manera pacífica. Y lo estamos logrando. A pesar de que estamos enfrentando dos crisis. Estamos enfrentando la pandemia del coronavirus. Y estamos enfrentando también lo que desató o produjo, originó esta pandemia. Una crisis económica. Pero vamos aliento. Estamos avanzando, enfrentando la pandemia. Hemos actuado con responsabilidad. Nos han ayudado mucho los expertos, los científicos, los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la salud. Se va avanzando. Y también el económico. Porque no aplicamos la misma estrategia de siempre. De endeudar al país. De rescatar a los de arriba. Estamos destinando recursos que son fruto del ahorro por no permitir la corrupción. Y fruto también de la austeridad republicana. Porque ya no hay lujos en el gobierno. Pero les comento que había un avión presidencial. Existe todavía, pero está en venta. Ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo. Ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. La fórmula es no permitir la corrupción y ahorrar. Entonces, esto que se está invirtiendo abajo, acompañado del apoyo que nos están brindando nuestros paisanos, las llamadas remesas, a pesar de la pandemia y de la crisis, no hay hambre en nuestro país. Esto también se complementa con el hecho de que acabamos de firmar un acuerdo con Estados Unidos y Canadá, un tratado que está entregando inversiones al país, se están instalando empresas y se están creando empleos. Yo tengo mucha fe en el futuro de México, pero también tengo mucha fe en el futuro del mundo. Yo soy un creyente y mi credo es el de la fraternidad universal.